Ahora mismo voy a revelarte 21 negocios de servicios rentables que puedes iniciar con poco capital. Unos con más inversión que otros, pero que sin duda pueden volverse en tu fuente de ingreso principal si le pones todo tu esfuerzo. Como siempre digo, no soy un gurú ni nada por el estilo. He hecho una investigación y te la presento en este video. Así que voy a relatarte cada idea rápidamente para que el video no se haga tan largo. Ya será tu trabajo investigar más a profundidad cada una de ellas. Así que vamos de una vez con los negocios. Consultor de Marketing para Pequeñas Empresas Si tienes alguna experiencia en marketing, puedes empezar una pequeña empresa que ofrezca servicios de consultoría sobre marketing a pequeñas empresas. Puedes iniciar solo si quieres y una vez que vayas adquiriendo capital, contratas a expertos en subnichos de marketing en específico. Distribuidor de Productos Cada empresa necesita sus productos para llegar a los consumidores, ¿no? La distribución es una industria enorme que se puede ingresar con relativa facilidad. Eso sí, necesitas una fuerte inversión, pero siempre será rentable. La mayoría de propietarios de pequeñas empresas les encanta ser parte de cumbres, de seminarios y ferias, pero simplemente no saben cómo ir o cómo empaquetar sus productos y servicios en dichos espectáculos. Esta necesidad crea un vacío para los empresarios inteligentes que tienen un ojo para el envasado de eventos de negocios. Consultor de Marketing en redes sociales Las personas con un buen conocimiento de sitios como Facebook, Instagram, LinkedIn, pueden dirigir negocios exitosos consultando a otros o asesorando a otros sobre cómo tener éxito a través de estas plataformas. Investigación de Tendencias Tengo un par de amigos que comenzaron un negocio de servicios de investigación de oportunidades, como es llamado. Te explico, ellos lo único que hacen es mantener un ojo sobre las próximas tendencias, necesidades y oportunidades de negocio, así como preparar un plan a su alrededor y lo venden a las grandes corporaciones. A veces vienen con ideas de productos e ideas de negocios con potencial de mercado y luego venden esas ideas a las grandes empresas. Servicios de Fumigación Este quizás es uno de los negocios que a menos personas les gustaría empezar, pero que están dejando muchas ganancias. Hoy en día no todas las plagas pueden ser controladas. Los simples insecticidas no logran ser efectivos ante plagas de cucarachas, alacranes, diversos insectos o incluso roedores. Por esta razón, las personas necesitan ayuda de profesionales que puedan exterminar con el peligro de sus hogares, oficinas o empresas. Algunas empresas, de hecho, están obligadas a fumigar sus instalaciones dos veces por año y el servicio de fumigación se vuelve muy rentable en esta época cuando aumentas tu catálogo de clientes. Instructor de Meditación La meditación es otra forma de escapar del estrés del mundo moderno. Enseñar a otros a meditar puede conducir a un negocio libre de estrés. Verás, esta idea de negocio está ligada muchísimo al yoga, así que si puedes combinar ambas sería muy inteligente. Negocio de limpieza de oficinas La limpieza de oficinas no requiere calificaciones especiales, solo trabajo duro y profesionalismo. Este es el negocio perfecto para noches y fines de semana. Servicios de impresión Este negocio es muy conocido y puede parecer común, pero todavía sigue siendo muy rentable si sabes lo que haces. Puedes iniciar un negocio de impresión de tarjetas de visitas, folletos, flyers, carteles y catálogos para pequeñas empresas, y por qué no grandes empresas en un futuro. Puedes combinar este negocio con la impresión 3D. Si te interesa, tengo un video sobre esto en el canal. Servicios relacionados con la contabilidad ¿Eres bueno con los números? ¿Llevar libros de contabilidad es algo que te apasiona? Entonces que nada te impida iniciar un negocio de servicios de contabilidad. Mi consejo aquí es ver qué están haciendo otras empresas contables y ver la manera en la que ellos llegan a los clientes. Entrenador personal Si eres una persona activa y saludable, con un gran físico por horas de entrenamiento, puedes ayudar a capacitar a las personas para lograr todo tipo de objetivos físicos. Y no solo hablo de cómo tener más músculos, puedes también ser un entrenador personal de algún deporte en especial. Canal de YouTube Abrir un canal de YouTube sobre cualquier tema y atraer potencialmente a una audiencia global con tus videos es algo muy rentable en esta nueva era. Eso sí, lleva muchas horas de esfuerzo y dedicación, pero al final vale la pena. Tienda de tatuajes Las tiendas de tatuajes actualmente son una industria que ha crecido bastante, pero son más populares en Estados Unidos y América Latina. Son negocios relativamente sencillos de empezar y la inversión que tienes que hacer es realmente baja a comparación de otros negocios. Chef personal Puede ganar mucho dinero proporcionando servicios de cocina personalizados, ya sea llevando la preparación de tus mejores platos a domicilio o trabajando en ciertos eventos. Servicios de redacción de planes de negocios La mayoría de los empresarios evitan el trabajo sucio de escribir un plan de negocio. De hecho, la mayoría de los empresarios ni siquiera saben cómo escribir un plan de negocios que tiene la capacidad de atraer a los inversores y que no están dispuestos a dedicar tiempo para aprender. Si tú puedes satisfacer esta necesidad, te lo juro que tienes un negocio en la mano. Cuidado de mascotas Si amas a los animales, esta podría ser una gran idea de negocio. Todo lo que tienes que hacer es cuidar a las mascotas mientras que los sueños están afuera. Esto más que todo es para hacer un dinerito extra, porque no necesitas mucho que hacer, pero luego puedes expandirte y abrir una guardería de mascotas. ¿Cierto? Negocio de limpieza de piscinas La mayoría de los propietarios de piscinas dejan que sus piscinas se infecten mientras no están en uso. Este es un nicho en el que hay una gran cantidad de trabajo disponible para los limpiadores de piscinas. La idea aquí es ser el negocio de limpieza de piscinas más conocido de la zona. Soporte y reparación de computadoras La mayoría de las pequeñas empresas no pueden darse el lujo de contratar a un profesional de informática a tiempo completo. Si te gusta ayudar a las personas con problemas informáticos, comenzar una empresa de servicios de soporte técnico podría ser para ti. Fotografía aérea de películas ¿Tienes un drone? Esta podría ser tu oportunidad de convertirla en un negocio de fotografía aérea. Son ampliamente utilizados en el mercado inmobiliario y en muchos otros negocios. Marketing de afiliados Este tipo de negocio es una combinación entre venta de productos y venta de servicios. En resumen, puedes ganar un porcentaje de las ventas sin tener que crear un producto o mantener un inventario. Esta sinceramente es el mejor negocio de esta lista, simplemente porque solo te encargas de promocionar productos y ganarte comisiones sin ni siquiera haber tocado el producto. Si quieres entrenarte con nosotros y aprender cómo se hace marketing de afiliados creando video de 15 segundos sin ser experto, aquí arriba en las tarjetas o en el primer comentario debajo de este video te dejo un entrenamiento gratis. Y por último, la redacción de contenido para sitios web. Un gran contenido es lo que diferencia a los sitios web y muchas empresas están felices de pagarle a un escritor para crear contenido del sitio web. Esto es a lo que se le llama el copywriting, la redacción de textos persuasivos para lograr objetivos. Si tú crees que eres bueno en esto, entonces comienza ya. Emprendedor Estamos regalando un mega pack de ebooks de emprendimiento, 5 poderosas guías para emprendedores que estoy seguro que potenciarán tu aprendizaje en el mundo de los negocios. Estas guías son 12 peculiares maneras de hacer dinero fácil 8 estrategias para ahorrar dinero teniendo pocos ingresos La guía definitiva para tener éxito en tu pequeño negocio 7 modelos de negocios para emprender sin tanto riesgo Y los 8 pasos para descubrir qué negocio poner según tus pasiones Para acceder a estas guías gratis, solo debes seguir dos sencillos pasos. Es algo muy rápido. El primer paso es ingresar a nuestra cuenta de Instagram, arroba mi portafolio y yo, y si aún no nos sigues, síguenos por allí. Luego de hacer esto, comenta la última publicación que veas en el feed con el emoji de la flama. Esto para verificar de que seguiste los pasos. Y ya, eso sería todo. Te dije que era algo sencillo. Ahora escucha bien. Posteriormente, para desbloquear el mega pack, tienes que ir a la página oficial de las guías y registrarte rápidamente para recibir el mega pack en tu correo. El enlace a la página y a mi Instagram te lo dejaré aquí arriba en las tarjetas o en el primer comentario de este video. Solo regalamos 20 packs por semana. Apresúrate. Por último, dime una cosa. ¿Cuál de estas ideas te llamó más la atención? Escríbeme el número de la idea que te gustó en los comentarios. Por ejemplo, si te gustó el marketing de afiliados, escríbeme el número 20. Así sabré de qué negocios puedo hablar más extensamente en los próximos videos. Suscríbete al canal para más videos así. Y ahora aquí te dejo otro video en donde te voy a hablar sobre 12 ideas de ingresos pasivos online más rentables para crear en internet. Nos vemos en la próxima.